Nos encontramos en la sociedad rural nuevamente para hablar ahora con Martín Suarman, quien es el CEO de Exponenciar. Muy buenas tardes Martín, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a su audiencia. Bueno, ¿nos podría comentar un poco respecto a este lanzamiento, lo que va a venir para la provincia de Corrientes específicamente y también a grandes rasgos a nivel país, este mundial, este encuentro mundial de Brasford? Sí, bueno, esto es un mundial esperado que se viene suspendiendo por lo que le ocurrió al mundo, por la pandemia. Y lo que ocurre es que viene un mundial, estas razas sintéticas en la Argentina, tanto esta cruza de razas sintéticas entre tanto la Brasford como la Brangus, vinieron a un mundo para quedarse, tiene toda la rusticidad de las razas índicas y toda la terneza de la raza británica, con lo cual compite con la calidad de la carne como si fueran las razas británicas. Y es importantísimo, dentro de la asociación de Brasford mundial, la asociación de Brasford argentina es de las más importantes, con lo cual viene muy bien para la provincia de Corrientes, muy bien para la Argentina, que se pueda hacer este mundial, este octavo mundial en la provincia de Corrientes. Entonces la expectativa está en mostrar el desarrollo de la raza? Sí, la expectativa está en mostrar el desarrollo de la raza, y cómo se hace una gira previa, y cómo se maneja volumen y calidad al mismo tiempo. ¿Cómo se encuentra en el contexto a nivel nacional e internacional la raza también y la producción? Bueno, pero yo te diría que en eso no hay duda. A la Argentina nos conocen por Maradona, Messi, el papa y la carne. O sea, no hay duda a nivel internacional lo que somos. En el mundo debe haber unos 500 millones de cabezas de ganado bovino, de las 500 millones de cabezas de ganado bovino, 100 son sagradas, que están en la India, y nosotros tenemos 55. Lo que hay que hacer es producir más, crecer más, y poder alcanzar todos los mercados del mundo con nuestras carnes. Bueno, y Maradona era de Corrientes. Brasford también es una parte importante en Corrientes. ¿Cómo ve esto? No, pero muy bien. Y adicionalmente Corrientes tiene una ventaja, que te diría que es como un punto clave del encuentro del Mercosur. Esta facilidad de estar cerca de Uruguay, del sur de Brasil y de Paraguay, lo hace muy atractivo a Corrientes para poder ser una caja de resonancia y de intercambio con esos países. Por último, unas palabras para los productores, para quienes estén interesados también de participar y ser parte de este congreso. Que están invitados todos, que no tiene costo la entrada, que vengan, que vean, que se lleven los aprendizajes, y si pueden hacer negocios, bienvenidos, que vamos a intentar hacer eso. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.